Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrente el equipo del Cruz Azul en contra del Arca High. Amigos, antes de comenzar este video, dejen su buen like si creen que el equipo del Cruz Azul vencerá al Arca High. Amigos, como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y si se quieren enterar de cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo y por internet, quédense hasta el final de este video. Y también dejen su buen like. Y sin más que agregar, comencemos. Recibe al Arca High en la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions. Cracks, la máquina buscará superar la eliminatoria en casa, después de empatar sin moles en el partido de ida en el partido disputado en República Dominicana. Así es, cracks, como recordaremos, en el partido de ida, el Cruz Azul llevó a República Dominicana un plantel bastante alterno. Ahora, amigos, en casa buscarán sacar el triunfo que les permita dar el paso hasta los cuartos de final. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre Arca High y Cruz Azul correspondiente a los octavos de final podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, amigos, dará inicio a las 7pm hora de California y se verá por la señal de tu DN. O bien, amigos, si no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien, por la aplicación o por la página de Fox Sports, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.